¿Qué voy a hacer cuando me gane el Grammy? Cuando llegue el día que me gane el Grammy, voy a irme de parranda con mis amigos y los voy a invitar a todos los que estén aquí en este cuarto. Por favor, no me fallen. ¿Qué voy a hacer cuando se arme el collab de mis sueños? Voy a entrar en nervio, me va a dar mucho nervio y después me voy a poner muy feliz y ¿se puede otra parranda o no? Marcándome. Tengo muchas ganas y todo eso. ¿Por qué? Porque la música es salsa, le tiene que apostar a letras que son reales. O sea, no dicen güere, güere, wiri, wiri. O sea, tienen que ser canciones que tienen esencia en cuanto a lírica se refiere. Y eso es lo que me gusta hacer a mí, entonces creo que puede haber un match muy interesante. Uf, el día que tenga que tocar en Japón. Bueno, me sentiría súper raro. Diría, ¿qué locura es esto? Ojalá que guarden este clip y me suceda. Me encanta la comida asiática, me encanta el sushi, así que creo que iría a las barritas más recónditas de sushi. Y nada, o sea, que gran experiencia, no manches. Creo que me grabaría todo el día ahí. El día que me llamen para ser el headliner de mi festival favorito, me voy a poner muy feliz y voy a invitar a mis amigos a que vayan. Y voy a invitar a mi familia. Y probablemente les pide la oportunidad de que se grabe para un DVD. Bueno, ya no se llama un DVD, pero para que se grabe un live y que lo podamos subir a plataformas. Eso me encantaría.